La verdad que tenemos excelentes noticias para darles. Ustedes recordarán seguramente, últimamente, mucho se ha hablado del asentamiento Nuevo Comienzo, de la historia de vida de esas 300 familias que están viviendo allí, que están recibiendo colaboración de distintos lugares de la sociedad, que por suerte se han unido a esta causa y a estas familias que tanto lo necesitan. Pero justo hoy, que con el móvil estamos visitando uno de los emprendimientos que se ha puesto esta causa al hombro para ayudar a las familias, recibimos una noticia espectacular de parte de Juan Sereta, que como ustedes saben, estuvo allí con ustedes en piso en la mañana en casa contando acerca de la situación, porque hoy la ONU falló a favor de estas familias. Es la primera vez en un fallo histórico que la ONU, una comisión de la ONU, un comité más específicamente, decide o falla sobre nuestro país. Lo hizo a favor de las familias del nuevo comienzo y es por eso que dictaminó que deben frenarse los desalojos o, en su defecto, encontrar viviendas mientras no se tome una decisión definitiva con respecto a este caso. Así que, bueno, imaginen la alegría tanto de todos los profesionales que están detrás de este trabajo como de las familias y seguramente también de nuestras invitadas de hoy. Como lo pueden ver, estamos en la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, y en este caso con Olivia Hernández, que es trabajadora social y voluntaria, y con Florencia Montes de Oca, que es estudiante bibliotecóloga y voluntaria. Estudiante de bibliotecología, en realidad, más fácil. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Primero, ¿cómo resulta, cómo les cae a ustedes esta noticia que se conoció hace muy pocos minutos? Bueno, estamos súper felices, no podemos expresarlo, estamos muy felices, muy contentos, porque, bueno, hubo una falla a favor de los vecinos de nuevo comienzo. Como lo contábamos entonces, en principio, o no se van a desalojar o se van a conseguir ambientes alternativos hasta que haya una definición. ¿Esto qué plazos puede tener, aprovechando? No sé si usted dispone de esa información. En realidad, no, no tenemos noción de plazo ni de cómo va a resolver esta situación el Estado uruguayo. Lo que está pidiendo Naciones Unidas es que se brinden alternativas habitacionales a estas 300 familias y que no se continúe con los desalojos. Bien. Además de esta buena noticia que nos sorprendió y que justo nos traía hoy hasta ustedes, están haciendo muchas movidas como la que estamos viendo. Aquí judiciales están recolectando todo tipo de elementos, pero principalmente libros para los más chiquitos. ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué comienzan? Aquí estamos viendo en imágenes de César Otaño parte de las donaciones que ya se están recibiendo. Bueno, esto surgió como una movida del equipo de voluntarios, poder armar una biblioteca barrial en el asentamiento, y por eso contamos con la presencia de estudiantes de bibliotecología que están dando una mano en este sentido. Tengo a Florencia que puede contar un poquito mejor este tema. Bien, porque además de los libros, se están recibiendo, como ven, juguetes, se están recibiendo alimentos, se están recibiendo electrodomésticos, todo lo que pueda colaborar con las familias. Pero específicamente con los libros y revistas, ¿qué es lo que se busca? Bienvenida. Bien, muchas gracias por estar hoy con nosotros acá. Estamos muy contentas porque la recepción está siendo muy buena. nos están llegando cosas muy útiles y en muy buen estado, que eso es súper importante porque, bueno, va a estar siendo usada por otra gente, entonces el material que nos donen tiene que estar en buen estado. Así que estamos muy contentas porque realmente está siendo muy buena la recepción. Y, bueno, estamos pidiendo en este momento sobre todo literatura infantil y juvenil y si hay para adultos también, pero sobre todo para los niños y jóvenes. Bien, ¿cómo tienen que hacer aquellos que tengan libros, que tengan revistas con esas características para poder traerlos? No sé si ustedes los levantan. ¿Cuáles son los detalles logísticos? Estamos haciendo la recepción acá en el horario de 8 a 14. Entonces, siempre van a encontrar acá gente y, bueno, los dejan acá y después nosotras vamos a estar mirando qué es lo que nos traen. Wilson Ferreira, 1280, esquina San José, es el lugar frente al consulado argentino de 8 a 14 horas, reitero, Wilson Ferreira, 1280, esquina San José. ¿Qué impacto tienen estos libros que van a empezar a llegar al asentamiento? Ustedes que, bueno, yo sé que tú estás comenzando ahora hace muy poquito, pero ambas trabajan en el lugar, están con las familias, ellos están emocionados con la llegada, están entusiasmados. Es un derecho humano y un derecho cultural. Todos necesitamos acceso a los libros y a la cultura, así que me parece importantísimo que, bueno, que tengamos una biblioteca en el asentamiento. De esas 300 familias, por ejemplo, en número aproximado, ¿cuántos son niños y adolescentes en esa ciudad? Cerca de 200 niños, cerca de 200 niños que, bueno, que en estos últimos tiempos han estado muy influenciados por las noticias de desalojo y han estado muy preocupados por todo este tema. Entonces es como devolverles parte de su infancia, de su niñez, a través de lecturas, talleres literarios, acceso a juegos y a lectura. Parte de esos niños también son los que veíamos que hicieron esas cartas tan especiales que, de hecho, llegaron a la ONU y fueron parte de lo que se recibió como testimonio de lo que estaban viviendo y de cuánto deseaban tener una casita propia. Sí, en esas cartas que son muy conmovedoras, los niños piden tener acceso a un baño, ¿verdad?, con características dignas, una vivienda digna, un dormitorio, un piso adecuado de hormigón y, bueno, y que la policía deje de estar llevándose a sus madres detenidas. Esos son un poco los reclamos de estos niños. Que son quienes van a recibir con sus familias toda esta nueva biblioteca, todas estas revistas y también toda esta ayuda en cuanto a infraestructura para vivir mejor. Pero no es lo único, porque este sábado además están comenzando una serie de talleres que se van a llevar acá o allí. Sí, estamos comenzando este sábado un ciclo de talleres que denominamos A Calzón Quitado, que, bueno, el primero de este sábado es sobre la temática de salud sexual y reproductiva. Están convocadas todas las mujeres del asentamiento y todas las personas que quieran ir. Está a cargo de Karina Núñez, que es la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Con posterioridad, en los siguientes sábados de febrero se van a hacer talleres por la licenciada Andrea Tuana en relación a la prevención en abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, y también sobre prevención en trata y tráfico de personas. ¿Cuántos talleres van a ser en total? ¿Durante cuánto tiempo se van a realizar? En febrero van a ser tres talleres, en primera instancia el 6 de febrero, el 13 de febrero y el 20 de febrero a las 18 y 30 horas en el asentamiento en la placita. Y en el mes de marzo se vienen organizando talleres acerca de la temática consumo problemático de sustancias. ¿Esto es solamente para las personas que viven en el asentamiento? ¿Están abiertos para otros interesados? Están abiertos para otros interesados y es muy bueno que la gente se acerque y conozca Nuevo Comienzo y participe de esas instancias. ¿Cómo tienen que hacer para conseguir información acerca de estos talleres específicamente? Bueno, se pueden comunicar en las redes sociales o con nuestros teléfonos que están circulando con los afiches informativos de estos talleres. ¿Que también son de la Asociación de Funcionarios Judiciales? Los talleres no, los talleres se consiguieron de manera extra. No, me refiero a las redes, para saber a qué redes tienen que recurrir. Bueno, las redes en realidad son Pata Ismende y Fotografía, Juan Cereta, son los que más están difundiendo estas noticias relacionadas al asentamiento. Perfecto, entonces en esas redes pueden encontrar información y por qué no asistir y formar parte. Muchísimas gracias a ambos, a ambas un gusto. Y dije en realidad, porque hay una cantidad de personas aquí detrás que también se han acercado, que nos han contado todo el esfuerzo que se está haciendo, poniéndole todo el corazón para que estas donaciones llegan al asentamiento que, bueno, con la colaboración de todos puede mejorar y mucho la calidad de vida y más ahora con esta buena noticia que se recibió de parte de la ONU. Así que, por supuesto, vamos a seguir tras esta información y vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, a todos quienes vinieron y a todos los que en casa puedan colaborar con algo, ya saben a dónde pueden recurrir.